¿Cómo están? Buenas tardes, les saluda Mariana Hernández. Bienvenidos a Meganoticias, TBC Digital. Margarita Zavala renunció a la candidatura independiente a la presidencia de la República sin declinar por ningún candidato. Dijo que se debe a un principio de congruencia y honestidad política. Se espera que en el transcurso de la tarde dé un pronunciamiento. El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para que se realice una auditoría a la CEP por su gasto en comunicación social durante el 2017. Además, pidieron al INE que revise la sobreexposición en medios de comunicación del entonces titular de la dependencia, Aurelio Nuño. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleva a la captura del narcotraficante Adelmo Niebla González, identificado como presunto líder de un grupo criminal perteneciente al cártel del Pacífico y responsable de ingresar cientos de millones de dólares productos de la droga y de la exportación de armas a México. Esta mañana se registró un sismo de magnitud 5.2 grados con epicentro a 24 kilómetros al suroeste de Arcelia, esto en Guerrero. De acuerdo con Protección Civil no se reportaron afectaciones ni en Guerrero ni en la Ciudad de México, donde también se activó la alerta sísmica. Únicamente se atendieron algunos casos de crisis nerviosa. Y ya para terminar, el dólar interbancario se cotiza hoy en 18 pesos con 54 centavos a la compra y en 19 pesos con 69 centavos a la venta. Y usted ya está informado y recuerde que esta noche tiene una cita con nosotros para conocer la historia del mundo en Meganoticias, TVC y en sus distintas plataformas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.